Pusemos nuestras copas como lo hicimos la noche de nuestra boda. Que tanta felicidad nos ha prodigado. Felicidad que no se va a terminar nunca. Me gusta saber que te admiren. Que todo el mundo te ve. Y también que sepan que eres mía. Nada más mía, ¿verdad? Para toda la vida. ¡Ay, bravo! Así de martelado se ven muy bien. De verdad. Amaneció el día bastante fresco. Ay, eres un madrugador empedernido, Ramiro. Desde las siete de la mañana estás de pie. Es que yo no me desvelo tanto como tú. Nos acostamos a la misma hora. Pero yo me duermo de inmediato y tú no. Anoche prendiste tres veces la luz. Sí, sí, ya sabes que padezco insomnio. Necesito leer para dormir. ¿Leer o pensar? Las dos cosas. Eres un masoquista, Bruno. Te gusta martirizarte. No sé qué ganas en pasarte las horas contemplándolas. Y le sabes de otro. En su interior, no. Casi estoy seguro que piensa tanto en mí. En ella. Estás buscando una complicación. Es todo lo que vas a lograr. Las cosas suceden cuando tienen que pasar, Ramiro. Me encontré a las muchachas y quieren jugar. ¿Estás de acuerdo? La verdad me da lo mismo. La travesía empezó a hacerme pesada. Contaba ansiosamente los días que faltaban para llegar a Europa. La presencia de Bruno en el barco amenazaba mi dicha amada de carros. Jesús, ¿dónde dejaste a tu mujer? En el salón de belleza. Me gusta llegar bien arreglada a las cenas. ¿Por qué no la acompañas, mi amor? Prefiero estar contigo. Ve. Podría cambiarte el peinado. Te verías todavía más bonita. Está bien, pero acompáñame. No, señora linda, no. Quiero que andes libre y sola por todo el barco. Ve, mi amor. Yo voy a estar tranquilo, te lo prometo. Sí, acompáñala. Así la apresuras y llegaremos al tiempo para la cena. Está bien. Nos vemos más tarde. No te imaginas cómo amo a esa mujer, Jesús. No sé qué será de mí si me separan de ella. Mira, estás muy enamorado de tu mujer, ¿verdad? Profundamente. Por ella sería capaz de hacer cualquier sacrificio. ¿Cómo qué? No sé, Jesús, todo. Lo increíble. Pero lo haría. Flora y Clarita ya deben estar esperándonos en la cubierta superior. Es curioso, Ramiro. Ya no somos dos jovencitos y las muchachas andan alborotadas con nosotros, ¿verdad? Pienso que habiendo otros jóvenes en el barco. Sí, Bruno. Ya vi las miraditas tiernas que te lanza Florita. No, no, deja eso. El otro día me dijo que lamentaba que yo fuese casado. Por favor, ahora no vayas a alborotarte con esa muchacha. No, no digas eso. Lo que yo siento por Alondra no es un alboroto. Es una ocasión. Vamos a tomar una copa, Bruno. Pero, ¿qué nos dijiste que las muchachas nos están esperando? Nos va a quedar mejor una copa. Sí, hombre. ¿Qué vas a hacer? No seas inconsciente. Déjame. Su marido está a bordo. Respetalo, pero no es tuyo. Tan guapa como siempre, mi cielo. Calle, por favor, y vete. Ya me olvidaste. Desde hace mucho. Por eso me casé. Entonces tengo que despedirme de ti como lo hace cualquier enamorado. Es un delirio, un permiso. No mire consecuencias. Estás ciego. Sigues queriéndome como yo a ti, ¿verdad? Vete y yo le llame. Eso quisiera ver, no puedo. Adiós, mi amor eterno. Adiós. ¿Qué te pasa? Hace rato estabas muy guasón y de pronto te quedas callado. ¿Qué te pasa? Pensaba. ¿Pensabas en qué? Ven, Chucho. Suponte que yo desapareciera del barco. ¿Qué harías tú por Alondra? ¿Desaparecí? ¿Te gusta mucho la magia o qué? Simplemente suponte que mi mujer empezara a llorar, a desesperarse por no verme. ¿Qué harías por ayudarla? Buscarte, porque si de por sí me vuelvo loco con mi mujer, imagínate con dos. Me buscas y no me encuentras, ¿qué harías? ¿Qué harías por ella? Para no encontrarte, ¿necesitarías tirarte al mar y que te comiera un tiburón? Me tiro al mar, me come un tiburón. Alondra se desespera, ¿tú qué harías por ella? Comprarle un hermoso vestido negro para que sea la vida más hermosa del barco. De plano, tú no eres el indicado. ¿Indicado? ¿Indicado de qué? Ay, Chuyo. Aquel arrebato de Bruno me dejó consternada. El calor de su beso aún me quemaba los labios. Aquí estoy, Alondra. ¿Qué te pasa? ¿Vienes más blanca que un papel? Sí. Estoy un poco mareada por... por el movimiento del barco. ¿Cuál movimiento? Parece que navegamos en una balsa de aceite. ¿Vienes a comprar algo? Sí. Ay, pues, mire, hay unos sombreros preciosos. Mira, Alondra, ¿no está bellísimo? Este lo quiero yo. Y este... Bueno, las plumas son hermosas, ¿no? ¿Cómo juzgarte, Bruno? ¿Quieres olvidarla y te atreves a abrazarla y a besarla en plena cubierta? Era mi única oportunidad. Si el marido lo hubiera descubierto, te habría podido haber matado. No me hubiera importado. La tuve entre mis brazos y la besé... como había deseado besarla todos estos días. La travesía se me va a hacer muy larga, te lo confieso. Deseo que nos bajemos ya de este barco. Vamos con las muchachas, nos están esperando. Vamos. 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 ¿De qué piensas ir vestido esta noche al baile de disfraces? De Adán. Ay, mi refresco está muy desabrido. Te lo cambio. Con el niño se les pasó el jarabe. ¿De Adán? Ya te imagino con tu hoja de parra por delante y la señora saliendo a toda carrera del salón. ¿Sabes qué, Chucho? Te equivocas. Todas esas damas se iban a quedar en el salón y además me iban a dar una ovación inmensa. Dados. Me tira. ¡Vamos, mira,ías! ¡Hasta, bello! Bye, chef das cal... T представo su vida y la compra.